Yo no quería enamorarme, no, yo no sabía que iba a ser así, creyendo en ella todo serlo aquí, sí, ay caramba, fui dolor el que siento yo, mi corazón tiene la culpa de que de ti eres enamorado. Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue, me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue, me enamoré y no sé cuándo fue, no, 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 no sé por qué de ti yo me fijé. Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue, me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue. Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue, me enamoré y yo no sé ni cómo fue.